Madre de Dios La idea de comparar el iPhone con la cámara de cine Es muy buena idea Pero lo que no es tan buena idea Es lo que se tiene que cargar con la cámara de cine Con esto, con el iPhone Ya lo tienes prácticamente todo Si es verdad que le vamos a añadir una pequeña cosa más Pero para la cámara de cine Y todas estas cajas tienen más cosas dentro Bueno, vamos a enseñar la cámara, ¿no? Que esto es como lo interesante Bueno, voy a decir que vamos bastante compactos, ¿eh? Dentro lo que cabe, podría haber más maletina Bueno, lo que tenemos aquí es una Alexa Mini Clásico Esto es el estándar en general El 80% de las películas que ganan los Oscars están grabados con esta cámara Esta cámara es una pasada Lo que grabes con esto se ve de puta madre ¿Qué vale el cuerpo de esto? Este cuerpo vale 80.000 euros ¿El cuerpo solo? Sí Este visor, dices, hostia, el visor para poder usar la cámara 8.000 euros O sea, sin el visor no la puedes usar El cablecito para conectarlo, 300 euros No Empiezas a sumar y se te va el dinero Madre de Dios Esto no es lo más caro de lo que hay aquí Lo más caro que tenemos aquí son estas lentes No Estas son unas Face Super Speed de los años 80 Buah, qué clean, ¿eh? Solo hay 20 o 70 sets en todo el mundo Estas han hecho películas como Taxi Driver O sea, estas son unas lentes súper famosas, súper rápidas Hablen en T1.3 Es una barbaridad T1.3 O sea, si cogemos el cristal del 80 milímetros Es todo cristal ¡Dios! Es una barbaridad El precio de esta maleta ronda ahora mismo los 90.000 euros A mí me hace gracia porque yo dije que lo iba a comparar con una cámara de 100.000 euros Y aquí tenemos aproximadamente 160, 170.000 Creo que nos hemos pasado un poquito, David Voy a agradecer no solo que David me ha venido a ayudar Sino que todo este material es de su rental Así que si queréis alquilar cualquier cosa Sea en estas cámaras, tienen de todo O sea, estas cámaras tienen más de una set de objetivos Tienen de todo, lo podéis encontrar todo Tenéis un link en la descripción Desde toda España podéis alquilarlo De verdad, tienen mucho, mucho material Vamos a dejar a David montando esto La verdad, yo no tengo ni idea Tú me pones todas estas maletas Y la verdad es que no sabría ni por dónde empezar Os voy a explicar un poco en qué ha cambiado el iPhone 15 Pro En cuanto a vídeo Que yo creo que ha cambiado bastante En el anterior vídeo os expliqué las especificaciones Que tiene el iPhone 15 Pro Hablamos de sus cámaras Pero todo en foto Y si es verdad que me quedé con un sentimiento agridulce No ha cambiado tanto Al menos en foto fija Pero en vídeo, ojo Seguimos teniendo las mismas resoluciones Pero han incorporado un par de cosas Que realmente cambian el juego Estamos hablando que este móvil Ahora mismo graba en logarítmico Sé que muchos no sabréis exactamente qué es esto Pero para que me entendáis Es la capacidad de un dispositivo De poder hacer el color De una manera mucho más neutra Para que tú luego En edición Le puedas dar la estética que tú quieras De hecho ahora mismo Estáis viendo el plano en logarítmico De esta cámara Y ahora lo retocamos de color Se ve como gris Es como sepio Pero esto y otras cosas Dan muchísima información Para que luego se le pueda dar este look Y ahora esto lo han incorporado Al iPhone 15 Pro Y no solo eso Sino que eso ha permitido Que entre en el Aces El Academy Color Encoding System Que es como una especie de estándar De la industria cinematográfica Que marca que un dispositivo Es apto Para el retoque de color En películas Y esto es una pasada Me hace gracia Porque podemos grabar A este formato Solo en 4K 30 frames Y si quisiéramos grabar En 60 fotogramas El teléfono nos dice esto Le doy a 60 fotogramas Y nos aparece un mensaje Que pone Que este formato Solo se puede usar Para grabar en dispositivos De almacenamiento externo Y lo que quiere decir Es que necesitamos Un disco duro externo Que conectamos con el USB-C En el puerto de carga Y de esta manera Ahora si nos va a permitir Lo ponemos a 60 fotogramas Y evidentemente Nos deja grabar así Y me hace gracia Porque así también funcionan Muchas cámaras de cine Así que Apple poco a poco Se está intentando acercar hacia ahí Yo ya tengo el móvil listo Tío Tardando mucho Te falta el ritmo Yo le doy a un botón Y ya estoy grabando Bueno primero de todo Vamos a ver como se ve Aún no he grabado Ni un solo clip con el iPhone Vale ahora estamos grabando Con el iPhone Estoy grabando a 24 milímetros En logarítmico Yo creo que se ve bien También se ha ido el sol Pero hay una nube Vamos a esperar a que entre el sol Y digo lo del sol Porque tengo curiosidad De saber como maneja El rango dinámico el iPhone Ahora si Vamos a empezar con las pruebas Vale ya lo tenemos todo montado Y como os fijáis Tenemos la Arri Y hemos montado aquí el iPhone De tal manera que sea Más o menos el plano igual Y así podemos grabar Los dos planos a la vez Y hacer la comparativa Lo más fiel posible Vale Vamos a hacer la primera prueba O sea evidentemente La cámara de cine Por el objetivo y todo Tiene más bokeh Si pero Es la lente no El sensor Pero hostia Mira la luz eh Hostia da miedo esto eh Es que mira El color de verde es igual Evidentemente o sea Para iPhone Combatir contra esta cámara Si estamos hablando de Cuál es el resultado final Evidentemente va a perder Estamos hablando de un dispositivo Que vale unos 1500 1400 euros Montado con algo Que vale 100 veces más Y contando que esto pesa Nada ¿Y esto cuánto debe estar pesando ahora? Esto pesará unos 10-15 kilos Fácil 10-15 kilos Esto es una piedra de Es una barbaridad Vamos a seguir probando Vámonos aquí Ya estoy empezando A encontrarle claras diferencias Desde luego que cuando ves Los clips de la cámara de cine Hay un feeling Que el iPhone No puede captar Es probablemente El rango dinámico Lo suaves que son Estas lentes que utilizamos Que se ven muy creamies En comparación a La pequeña lente Que tiene el iPhone Que pues hace lo que puede La verdad Muy buen trabajo Por su parte también Porque luego también Vamos a la parte De la comodidad David está muriéndose Con los 15 kilos Que lleva encima En cambio con esto Lo llevas en el bolsillo Ves una imagen bonita Como la que tengo yo Ahora mismo delante Y me puedo poner a grabarlo Así tal cual Y queda pues un plano Muy bonito O sea literalmente Es lo que tengo delante Son esos dos señores ahí La posibilidad de tener Esto en el bolsillo Siempre activo Para poder grabar Unos recursos Imagínate que te pasa algo Y tienes una cámara Con la que puedes documentarlo Y que te dé todas estas opciones Y que el resultado final Puedas conseguir esto Me parece increíble Y luego está el tema Evidentemente De la estabilización No tengo idea Si se le puede quitar La estabilización al iPhone Creo que de base no Igual con alguna aplicación externa Se puede hacer Por lo que tus clips Siempre estarán súper estables Y eso te puede jugar a favor En muchos momentos Pero también a la vez El movimiento de cámara Que tiene una cámara de cine Cuando la estás sujetando A mano Al pesar tanto Se hace un movimiento Muy orgánico En el caso de que estuviera grabando Algo serio Lo echaría de menos en iPhone Como veis Vamos a poner un 125 Para probar el x5 del iPhone Pero vamos a grabar en 60 Vamos a probarlo El disco duro Si os fijáis Lo hemos gripeado aquí De tal manera que pueda poner El cable por aquí Y podamos grabar a 60 Hostia esto va a pesar Ahora más que antes Ahora va a pesar muchísimo más Un zoom siempre pesa más Son más cristales ¿Quieres montar la lucha? Es un momento Venga va 20% hombre 80% cámara Vamos Vamos a asustar a toda la playa ¿Sabes? No están grabando Un documental Para el TV3 Voy a reclarar el plano de arte Grabar con 110 Por mucho que te pongas todo esto Es prácticamente imposible quedarte estable En cambio el iPhone De primeras no lo ves estable Pero luego cuando vas a reproducirlo Es que parece un trípode Con un movimiento muy suave Si es increíble Uno de los grandes motivos Por los que quería quedarme Este dispositivo Es porque como segunda cámara Es increíble Estoy grabando con ambos móviles Como si fuera una especie de vlog Creo que aquí por viabilidad Desde luego Quiero que el 13 milímetros de iPhone Es muy parecido a una GoPro A una Insta 360 Por lo que no es algo Que no hayamos visto antes Otro de los problemas Que tiene la cámara de cine Que el iPhone no tanto Es la batería David está poniendo La quinta batería Antes estábamos tirando Con dos baterías pequeñas Que iban juntas Y ahora va a poner Una gorda En cambio el iPhone Lo tenemos a 53% De batería Y lo he estado utilizando También para el Maps O sea que Una buena optimización De batería aquí Eso satisfa Eso no te lo da el iPhone Eso no te lo da el iPhone Lo que gana muchísimo es En tanto rango dinámico Información Profundidad de color Que hace que todo se vea tan natural Al final el objetivo de las cámaras Es acercarse lo máximo posible A como el humano ve ¿Cuál es el problema? La cosa es que Cuanto más profesional El precio va aumentando Y el cambio no es tan grande Es decir Un pequeño cambio Que haga una pequeña mejora Igual ya le suma 10 mil euros A la cámara Por lo que creo que el iPhone Está como en el punto Ese de entrada De lo profesional Pero digamos que Para que se acercara A lo que es grabar Con una cámara de cine Entonces es donde empieza A flaquear Ahora que ya hemos comparado Todas las lentes Y todos los modos Vamos a hacer la prueba Vamos a grabar unos cuantos planos Y vais a tener la cámara A Y la cámara B Y me tenéis que poner En los comentarios Cuál es cuál Supongo que será bastante evidente Pero Veamos qué decís Todos sabemos Que esta comparación Es absurda Creo que ambas cosas Funcionan para cosas diferentes Pero eso sí quiero decir Que el iPhone 15 Pro Me ha sorprendido muchísimo Y es impresionante Que un dispositivo Tan pequeño Evidentemente Su función únicamente No es grabar Salvando las distancias Puede aparecerse A este bicho Que es una pasada Hemos visto Miles de películas Grabados con esto Me sorprende mucho Que Apple haya apostado Por potenciar este sistema Ponerle el logarítmico Y realmente Tener un acabado Tan pulido Porque no creo Que haya tanto usuario Que vaya a utilizar Esta opción Esto es para luego Pasarlo al ordenador Y trabajar ese vídeo Y me parece impresionante Que lo pongan Yo creo que simplemente Es un flexeo En toda regla Para los cuatro frikis Que digan Que el iPhone que tienen Podría grabar una película Y así es Y que nada La verdad Muy ilusionado De que esto haya funcionado Tan bien Os estaré leyendo En los comentarios Para ver Qué cámara creíais Que era En los planos de antes Suscríbete al canal Y nos vemos Muy muy pronto Adiós Hala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!